Lo hicimos pensando en un concepto que nos ha ido acompañando durante todo este año de forma como transversal, que es el concepto de Total Experience, como habéis podido ver en las invitaciones y en toda la cartelería. Todo el concepto de Customer Experience lo tenemos clarísimo, se escucha al final en todos los eventos, lo hablamos con nuestros clientes, algo en lo que se ha trabajado en los proyectos para intentar mejorar. Para nosotros es un enfoque nuevo que da respuesta sobre todo a cómo afrontábamos el proceso de gestión y el flujo de trabajo dentro de las empresas, centrándolo mucho más en las personas de la compañía. No se trata solo de buscar un cambio tecnológico, una adopción incluso de servicios en cloud, sino de poner en el centro del proceso a las personas. Esta es la respuesta a lo que los grandes analistas del sector están indicando, que debemos centrarnos más en la persona que cualquiera sienten de lógica. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos especialmente contentos de teneros aquí porque, bueno, es un reencuentro después de mucho tiempo sin estar en Madrid. Bueno, al final agradecemos ya que la gente quiera volver a verse las caras y sobre todo en un enclave tan maravilloso como es el Hipódromo de la Frazuela. Gracias.